Entre Café y Café El Patín, un mega evento en el cual congrega todos los deportes que tienen que ver con el patín. Ellos van con un objetivo primordial que es cubrir el mundial completo del senior de hockey sobre patín. Pero también vamos a tener la suerte que ya que viajan, nos hagan llegar noticias de todo lo que tiene que ver con deportistas de Cuyo, que es, digamos, el fuerte nuestro y el fuerte de él también para la transmisión. Lo hace a través de Cadena 3, como lo dijo oportunamente. O sea que usted tiene la suerte, la suerte de tener en directo la noticia. No tenemos que esperar, a lo mejor al otro día o a ver, no. Vamos a tener la suerte de llegar en directo. Nos tendremos que levantar temprano y bueno, algún sacrificio también hay que hacer. Sí. Ariel, ¿y cómo te integra el equipo que va? ¿Cómo vas? Bueno, yo viajo siempre como integrante del equipo platea numerada con Mario Márquez, que bueno, es un periodista especializado en hockey, siempre trabajó en el hockey sobre patines, siempre va a acompañar a los mundiales. Él va a ser el comentarista de las transmisiones. Y bueno, después vamos a viajar también con un par de personas más, pero que no van a trabajar en la transmisión, que van a hacer algún apoyo logístico. Pero con dos personas tenemos previsto realizar la transmisión, que es una cobertura bastante digna, porque uno relata, el otro comenta, después hacen las notas y demás. Lo que sí está previsto es esto, transmisiones todas con calidad digital, con tecnología digital, de altísima calidad, con el último equipamiento con el que se puedan desarrollar transmisiones deportivas, que se van a escuchar con una fidelidad absoluta. Por lo menos es la expectativa que tenemos, teniendo ya toda la infraestructura y la logística que hemos previsto, creo que no vamos a tener inconvenientes para tener el óptimo rendimiento, porque hoy una transmisión de radio es tan importante desde lo periodístico como desde lo técnico. Si la escuchás bien, la escuchás y no cambiás. De todas maneras, todavía no vas a tener muchas opciones porque no hay para cambiar. No hay opciones, no hay quien haga en Mendoza este tipo de producciones para que este Mundial llegue aquí a Mendoza. Así que la situación es que entendemos que toda la gente de jóvenes europeos va a estar muy, muy expectante de esto, porque bueno, juega Argentina, Argentina es campeón mundial, va a defender su título y tiene jugadores mendocinos. Ariel, no es fácil, no es fácil viajar, no es fácil transmitir, no es fácil nada hoy en día porque todo tiene costos muy altos. Las distancias son grandes, hay que llevar otra moneda, ¿cierto? ¿Cómo se empieza a manejar económicamente, digamos, allá con dólares? Bueno, nosotros hemos estado asesorándonos y allá... Aparte de la tarjeta, lógicamente. Sí, la tarjeta, con las tarjetas de crédito te podés manejar. Es un país muy particular. Hemos estado... Nos ha costado bastante conseguir las visas de periodistas. De hecho, deben ir 25 o 30 periodistas sanjuaninos y no consiguieron visa de periodistas. Ellos van como agregados, como turistas. Nosotros aquí en Mendoza conseguimos visa de periodistas, pero bueno, tuvimos otras exigencias a la hora de hacer toda la tramitación en la Embajada de la República de China en la Argentina. Son muy exigentes, muy exigentes. Es un país que tiene un régimen comunista. Entonces hay que cumplimentar con ciertas normas. Digamos, no puedes ir con una cámara a filmar a la calle y que te pierdan un documento y no tengas la visa de periodista porque te la pueden secuestrar. No podés ingresar cierto equipamiento al país si no se demuestra que vas a trabajar como periodista y demás. Pero bueno, la moneda es el yuan. En China tiene el manejo allá, el dólar americano y el euro. Es muy simple cambiarlo en cualquier casa de cambio porque tienen un flujo muy importante europeos que van a hacer turismo y también americanos. Hay una relación medio estrecha. Así que bueno, básicamente te mueves de esa forma. Y me das pie para decir algo porque muchos nos preguntan ¿y cómo hacen para ir? ¿Cómo se hace esto? ¿Quién les paga? ¿Cómo se sustenta esto? Esto es muy simple. Es un producto radial de comunicación publicitaria que se elabora, que tiene un contenido y que después nosotros salimos a ofrecérselo a las empresas, instituciones, entes oficiales, no gubernamentales, lo que fuese, o publicitarios que tengan interés justamente en este tipo de evento, proponer, mostrar su publicidad, digamos. Y de esa forma se hace el financiamiento. Era una de las preguntas que iba a hacerte también. Si tenías a alguien que agradecer, que hubiera colaborado para que ustedes pudieran hacer y diga esta cultura. Bueno, siempre, siempre hay mucha gente para agradecer. Siempre. En primer lugar, la familia, que se tiene que bancar tres, cuatro meses de producción previa que llevamos ya con esto, trabajando muchas horas. A mi esposa, a mi hijo, que realmente respaldan incondicionalmente. Y en segundo lugar, sí, hay mucha gente. En este caso particular, un agradecimiento especial a Mario Abed, no, porque desde la municipalidad de Junín, donde yo trabajo hace 30 años, se financia esto, ni mucho menos, sino porque nos permite desarrollar este tipo de actividades fuera del municipio. Y también hemos tenido un buen apoyo del gobierno de Mendoza, de algunas instituciones, porque, claro, tienen interés. En Mendoza tiene más de 25 clubes de hockey, que hay 20 clubes de hockey sobre patines, que tienen cada uno 400, 500, 300 o mil chicos jugando a hockey sobre patines. Entonces hay una masa de gente que sigue este evento que no tiene cómo seguirlo si no fuéramos nosotros. Entonces eso lo entiende. Lo entienden algunas instituciones, algunos municipios, amigos, que nos respaldan. Empresas, como hay empresas de San Martín, como Alejandro Estefano, como Sergio Ballesteros de Luján, que entiende que estos esfuerzos valoran su compromiso empresarial con estar participando en esto, como municipios como el de Tunuyán, como el de Boy Cruz, como el mismo gobierno, como te decía, que también nos respalda. Es decir, hay mucha gente que nos da una mano para que nosotros podamos sustentar esto a través de sponsor y poder realizar el viaje y la cobertura del evento. Bueno, realmente siempre decimos que la gente a veces apoda, y más cuando hay buenos antecedentes, porque Ariel y su equipo no son unos aventureros de esos que van a ver qué es lo que pasa o van de turismo. Los respaldan y lo avalan, que es el décimo mundial que ellos están cubriendo. Sí, en el 99 empezamos en Reus, en Barcelona, allí en Cataluña. En el 2001 estuvimos en San Juan, en un mundial. En el 2013 estuvimos en Portugal, en Oliveira de Acemeis. En el 2005 en San José, en California, en Estados Unidos. En el 2007 en Montreux, en Suiza. En el 2009 en Vigo, en España. En el 2011 volvimos a San Juan. En el 2013 fuimos a Angola. Y en el 2015 venimos de ser campeones mundial en Francia. Así que este es el décimo mundial consecutivo que Dios mediante vamos a estar cubriendo para Mendoza. Bueno, Ariel, gracias por compartir el cafecito y suerte. Gracias. Muchas gracias, Guillermo, por invitarme. La verdad que un halago poder compartir este programa con vos. Y ojalá que nos sirva, como te decía de cábala, porque el mundial anterior, cuando me invitaste, vine, teníamos la misma expectativa y volvimos con el título de campeones mundiales. No somos nosotros los que jugamos, ni mucho menos. Pero bueno, es el sabor completamente distinto volver campeones mundiales o no. Vamos para eso. Vamos para ver a Argentina campeón otra vez. Bueno, realmente hacemos fuerza para que realmente sea así. Bueno, nos vamos. El compromiso es que nos vamos a encontrar la semana que viene. Pero el compromiso también está de escuchar a Ariel y a su equipo de platea numerada a través de Cadena 3. Porque realmente, realmente es una pequeña o una ínfima manera de estar apoyando también a la selección argentina. Aquellos chicos que nos representan a nivel mundial. Mil periodistas van que van a transmitir, que van a hacer posible que la bandera argentina se transmita a través de ellos. La semana que viene los 20. Ciena tu recuerdo entordecido, vuelve en el otoño a atardecer. Miro la gargua y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén evoco sin razón y escucho sin que estés. Lo nuestro terminó dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café que el amor que el olvido que el vértigo final de un adiós de un adiós sin por qué. Y así con tu impiedad me vi morir de pie me vi tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué llovía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café que el amor que el olvido que el vértigo final de un adiós de un adiós sin por qué. Y así con tu impiedad me vi morir de pie bebí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué llovía y te ofrecí el último café. ¡Gracias!